Mercados en perspectiva. En viernes, Juan Musi, ¿cómo cierra la semana? Adelante, Juan, buen día. ¿Qué tal, Magda? Pues mira, la semana cierra con mucha información. Hubo de nuevo intervención por parte de Banco de México, de Hacienda, ambos reduciendo pronóstico de crecimiento. Ha sido, digo, y un poco te lo comento, viendo prensa, viendo noticieros, ha sido como la nota de la semana, pero yo te insisto, desde la perspectiva de Mercados, desde la perspectiva de los economistas, analistas, etc., pues nada de sorpresa tuvo este anuncio, ¿no? Yo no le daría, digamos que mayor, digo, tiene desde luego mucha relevancia, mucha importancia, pero a lo que voy es que el hecho de que sea reducido, pues no fue sorpresa para nadie. Decirte también que, bueno, fue una semana en la que intervino la Reserva Federal, con un discurso y en las minutas, en donde, sin decirnos cuándo, pues nos deja un poquito más claro que podría ser septiembre, sin descartar junio. Hoy es un día importante para México, tenemos, bueno, tuvimos también, perdóname, en orden cronológico, el crecimiento del PIB en México, ligeramente arriba de lo esperado, también en línea un poco con las expectativas, 2.4, 2.3 esperaba el consenso de analistas, y hoy culminamos la semana con inflación, la inflación que debería de quedar en zona de deflación, es normal, es lo esperado, menos 0.40, menos 0.44 sería el rango, va a ponerse ligeramente arriba de 3% en lo que va del año magra, y bueno, pues ya la comentaremos el lunes, también fue una semana en la que la información en Europa fue mixta, algunos días el PIB sorprendió para bien, otros días la producción manufacturera para más, Japón sorprendió para bien esta semana, Gran Bretaña también para bien, y te diría que en el caso de China, pues simplemente continúa esta tendencia hacia la desaceleración, y a crecer a un ritmo más o menos de 7%, 7.2% en el año. Bueno, pues así las cosas, esta semana lo estuvimos viendo contigo, y pues Juan, platicamos el lunes, a ver cómo inicia la próxima, y sobre todo después de toda esta información que se vierte y que nos das en este momento, gracias Juan. A tus órdenes Magra, como siempre, que tengan todos un muy buen fin de semana, gracias. Igualmente, gracias, nos vemos efectivamente el próximo domingo en el espacio sobre, pues toda la economía y todo lo que sucede en el sistema financiero de los países, y de nuestro país, ahí a Juan Musi, el próximo domingo, insisto.